Cualquier casa, por pequeña que sea, es el palacio de quien la habita. El día de hoy recorreremos una propiedad con tan solo 4.5 metros de ancho en la que lograron incluir tres habitaciones, una piscina, cuatro patios y hasta su propia sala de cine. Todo esto inspirado y reinterpretando la arquitectura de la cultura creadora de una de las maravillas modernas, la cultura maya. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 50 a tan solo unos metros del gran parque de La Plancha, el actualmente denominado Central Park Yucateco, y al final del corredor gastronómico de la 47, dos de las principales obras de estos tiempos en Mérida. Este es el palacio del gobernador de la antigua ciudad maya de Uxmal. Y este es el palacio que recorreremos hoy. Esta propiedad fue construida prácticamente desde cero. Antes era un pasillo que funcionaba como taller de la carpintería que teníamos aquí a un costado. Y es que es impresionante lo que lograron hacer con sus cuatro metros y medio que tienen de frente, que en algún momento abre a cinco y medio, por 36 metros de fondo. Este proyecto fue todo un reto con el INAH, ya que los arquitectos no querían una fachada colonial como la que comúnmente nos encontramos. Y después de dos años y medio de trámites estire y afloja, por fin se los aprobaron. Y el resultado valió la pena. Vemos esta fachada lisa, súper imponente, en la cual utilizaron unos acabados de chucum, a los cuales les incrustaron estas pequeñas piedras que a lo largo del día le dan dinamismo y vida a esta fachada, gracias a las sombras que se proyectan por el sol. En esta podemos ver en la parte de arriba que mantuvieron la misma altura que tenemos en el predio de un costado. Inclusive vemos cómo le dieron continuidad a esa cornisa, a esa decoración que se tiene del lado contrario. Aprovecharon que la obra era completamente nueva para incluir este portón que nos da la bienvenida y nos permite el acceso de un coche. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Esta propiedad, a diferencia de muchas de las que hemos recorrido, nos recibe con una cochera de un vehículo, algo poco convencional en las casas intervenidas del centro de Mérida. Y les voy a explicar por qué. Como les platicamos en la fachada, el INAH es algo riguroso al momento de aprobar las intervenciones que se hacen en edificios históricos del centro. Cuidan mucho que todo esté en armonía y que no desintonice con el resto de la cuadra. Es por eso que en ocasiones se encuentran con fachadas o entradas muy pequeñas, lo cual no permite la entrada de un vehículo y al momento de pedir o solicitar un permiso para hacerla más grande, el INAH tiene que rechazarlo. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La quesoporte. De este lado, vemos que utilizaron estas placas como de metal. No me lo van a creer. Este es el letrero que se encontraba empotrado en la pared que tenemos aquí a un costado, la del vecino, desde donde se anunciaban los servicios de carpintería del taller que antes formaba este predio. Y vemos que es un espacio muy bien iluminado gracias a esos tragaluces que tenemos en la parte superior, los cuales permiten la entrada de luz, pero que nos protegen de la lluvia con un cristal. Por este costado los encontramos con el cuarto de lavado. En esta sección utilizaron un piso de concreto blanco pulido, el cual van a ir alternando a lo largo de toda la propiedad entre este y otro de mosaicos de 10 centímetros, que ahorita van a ver. La verdad es que quedó padrísimo. Esta propiedad, a diferencia de muchas de las que hemos visitado, en donde desde que entras puedes ver el fondo del predio, aquí es todo lo contrario. Cada espacio se va revelando conforme lo vas recorriendo, manteniendo ese factor sorpresa conforme avanzas y avanzas en la propiedad. Pero bueno, vamos a echarle un ojo y conocer de esto que les estoy hablando. ¡Wow! De veras que esta casa va a estar llena de sorpresas. Pero antes de comenzar con el miollo del asunto, empecemos con la cocina, la cual parece como si estuviera incrustada en la pared, lo que dé el espacio suficiente para poder transitar y al mismo tiempo tener una cocina simple, pero con todo lo que necesitas. Utilizaron una carpintería de salam para el tema de almacenamiento, el cual complementaron casi de manera perfecta con esta meseta de granito que tenemos por acá. Este es un granito tipo avalancha con acabado leather, es decir, piel. De hecho, lo utilizaron tanto acá como en esta meseta que tenemos de este lado, en la cual si miramos fijamente, vamos a entender por qué se le llama piel. Y es que tiene cierta textura o rugosidad, la cual se debe gracias a un proceso en el cual aplican ciertos ácidos que carcomen un poquito y le dan ese sentimiento o esa textura, tal cual como si fuera un pedazo de tela de piel. Esta meseta la incluyeron los arquitectos con la intención de darle un simbolismo, como si fuera un altar enalteciendo el lugar que ocupa la cocina en una casa. Me recordó muchísimo a Casa Zunum, en donde emplearon una técnica similar, utilizando este altar y reconociendo el valor de las cocinas. En esta, además de utilizar este granito precioso, incluyeron esta instalación hidráulica, en la cual prácticamente es el espacio ideal para venir a lavar los platos con una hermosa vista. Por acá, justo a un costado de la cocina, nos encontramos con el comedor, en donde incluyeron una mesa de manera circular, buscando eliminar cualquier tipo de jerarquía que se pudiera llegar a presentar, es decir, como en la mesa del rey Arturo. Aunque, si me preguntan a mí, estos tres son los mejores lugares. Este espacio se encuentra enmarcado y delimitado gracias a los pisos que utilizaron en la parte de abajo. Estos son unos pequeños mosaicos de 10x10 de mármol travertino, cuya intención es poder dividir este espacio y al mismo tiempo se extiende a lo largo de toda la zona pública de la propiedad y en algún punto llegaron a utilizarla también para las paredes. Quedó padrísimo. Como ahorita van a ver a qué me refiero. Este, para que lo entiendan mejor, está conformado por muchos de estos, los cuales, como ven, es una pieza bastante pequeña de 10x10 que actualmente decidieron utilizarla para poner cubiertos calientes o incluso lo puedes usar como portavasos. Por acá tenemos este ventanal, el cual prácticamente va de piso a techo, el cual ya nos va revelando la hermosa vista que les comentaba y ese paraíso que tenemos aquí afuera, en donde utilizaron esta herrería por dos funciones. Primero, por tema estético, en donde buscar un simular como si fuera un cuadro de Modrián y también tiene su parte funcional, ya que seguro a algunos de ustedes les ha pasado que están tan limpios luego los cristales que terminamos azotando contra ellos. Ya con esto no solo se ve bonito, sino evitamos cualquier accidente. En esta casa nos vamos a ir encontrando con diferentes sorpresas gracias a la distribución que utilizaron, en la cual encontramos diferentes patios que nos van dando este sentimiento de profundidad y de alguna manera nos permiten tener esa emoción de seguir descubriendo espacios diferentes. Pero antes de irnos para afuera y de conocer ese monumento, vamos a conocer la recámara principal. Wow, qué bonita habitación. Esta se siente súper amplia y tiene unas dimensiones de 4 metros y medio por 4 metros. E inclusive se siente más amplio gracias a este ventanal que tenemos por acá, el cual prácticamente va de una pared a otra y desde donde, además de permitir que se fugue la vista, también por acá ya nos va dando una probadita esa fotografía en vida real de ese cachito de selva que tenemos allá abajo. Pero no nos adelantemos, ahorita llegamos a eso. Ya casi me estaban metiendo a la piscina, pero primero lo primero. Y es que esta casa está lista en Airbnb. Por si quieren echarle un ojo, les dejamos el link en la descripción. Desde aquí podemos ver un elemento muy particular que sale del techo. Esta es una pieza de cerámica cuya función es ser un bajante pluvial. Sin embargo, los arquitectos querían jugar no solo con la luz, sino también con el agua. Es por eso que en lugar de utilizar una gárgora tradicional que algunas veces puede ser hasta algo oscuro, utilizaron unos bajantes pluviales bastante peculiares. Algunos incluso buscando simbolizar algo. Tal es el caso de este que tenemos por acá, el cual busca representar la forma de un pezón femenino, enviándonos el mensaje de que el agua es vida. Y así como este, nos iremos encontrando con otros a lo largo de todo este recorrido. Por acá tenemos esta cama king size, la cual nos encantó cómo incluyeron no solo esa cabecera, sino también la contracabecera que tiene detrás, en la que utilizaron estos mosaicos de 10x10 para decorar esa pared. Quedó padrísimo. En los pisos utilizaron un acabado completamente diferente. Aquí fue cemento blanco pulido, un material ideal para andar descalzo en un caluroso día por Mérida. Chéquense esto. Estos apagadores se los encontraron los arquitectos en Amazon y ellos estaban buscando no utilizar los clásicos de plástico como vemos en todos lados, sino tener algo original y al mismo tiempo con mucha clase. Estos incluso se pueden prender y apagar de una manera muy peculiar que me encantó. De hecho, nos sorprendió la cantidad de cosas que adquirieron a través de esta plataforma. Tan es así que les pedimos nos compartieran todas para poder armarles una lista, así que si les gusta este estilo, les dejamos una lista con todos estos productos en la descripción para que puedan echarle un ojo. Y unos a muy buen precio. Por acá tenemos el baño que da servicio a esta habitación, el cual se siente bastante amplio gracias a la entrada de luz que tenemos por acá, esa enorme ventana, y a los tonos claros que vemos en toda la propiedad. En ella vemos de nuevo el uso de estos mosaicos de 10x10. Aquí es otro ejemplo que se extiende en las paredes. Y este mueble, el cual diseñaron también los arquitectos y que nos encantó cómo quedó, utilizando estos cortes curvos que complementan perfecto con estos espejos circulares y las esferas de iluminación que nos vamos a encontrar en toda la propiedad. Y ahora sí, vamos a conocer el exterior. Estoy seguro que les va a encantar. Lo primero que nos llama la atención al salir a este pequeño pedacito de selva tropical es ese monumento tan único, ese edificio que tomó como inspiración el Palacio del Gobernador de la antigua ciudad maya de Uxmal. Lo lograron gracias al volumen que sobresale del resto de la pared, al cual incluyeron esos bajantes pluviales que vemos en los costados, mismos que crean un ambiente, así como también riegan las plantas y la vegetación que tenemos alrededor. Este patio es un patio muy particular. Se moja y se seca como los demás. En esa pared utilizaron la misma técnica que nos encontramos en la fachada. En la cual incrustaron esas piedritas para dar ese sentimiento de dinamismo y de vida a esta pared a lo largo del día a través de las sombras. Otro elemento que quedó precioso es esa maca que vemos de un lado a otro la cual se suspende por encima de la piscina. Parece como si fuera una sonrisa invitándonos a conocer el resto de la propiedad. De este lado nos encontramos con este cuenco el cual recibe el agua del pezón que veíamos ahí arriba. Utilizaron gravilla para suavizar la caída del agua. En esta sección vemos que utilizaron los mismos mosaicos que teníamos en la parte de atrás con la intención de unificar el espacio. Y el cual se encuentra prácticamente decorado de vegetación. Tenemos de los dos lados y esta seguirá ganando terreno. Nos contaron que pusieron unas moneditas las cuales en algún momento seguro se encargarán de pintar todas las paredes de verde. Y ahora sí, vamos a ver lo que está dentro del Palacio del Gobernador. Seguro que les va a encantar. Y después de venir de ese pedacito de selva tropical nos encontramos en la sala de cine. Un cuarto que nos recibe con una altura de casi 4 metros y en donde aprovecharon esta misma altura para incluir estas puertas de manera piramidal las cuales veíamos desde fuera y le daban esa figura como el Palacio del Gobernador que ahí les va. Además de estéticas, tienen una funcionalidad. Al ser tan altas, estas permiten la entrada de luz pero al ser triangulares hacen que no sea tan intensa esta entrada. Así como también le da un toque cool y te ahorras en temas de material ya que eliminas los dos triángulos escalenos que quedan a los lados. En esta utilizaron una madera de salam que queda precioso con los acabados tonos chucum que tenemos por detrás y en donde, chéquense esta cenefa, ¿se acuerdan que les dije en la cocina que utilizaron estos mismos mosaicos para unificar los espacios y en algún momento lo utilizaron en las paredes? Pues es esta de acá. Y miren qué bien quedó. Y es que además, pensando en que la casa se encuentra entre patios es importante encontrar este tipo de elementos que nos ayude a unificar la obra pero al mismo tiempo dar ese sentimiento de que estamos entrando y descubriendo un espacio nuevo. Ahorita, por ejemplo, nos encontramos entre dos patios la parte de la piscina y este patio que nos da la bienvenida a las habitaciones lo cual nos da esa privacidad que todo cine necesita. Además, detrás mío vemos que incluyeron este sofá que se arma de manera modular lo cual nos permite tener diferentes configuraciones y vemos de nuevo aquel guiño a la cultura maya en donde representa una pirámide. Está espectacular. Y es que además, para todo cine es necesario tener un buen sofá para recostarte. Detrás mío tenemos un proyector el cual despliega una imagen de 3 metros de ancho equivalente a una televisión de 135 pulgadas. Nada mal, ¿no? Es más, ¿quieren ver cómo se ve? Pero antes vamos a ponernos en modo cine. Si estás por aquí probablemente estés pensando en volverte miembro de nuestra comunidad y te voy a platicar por qué es una excelente idea. Decidimos abrir este espacio para tener una conexión más directa contigo. Al ser miembro de nuestra comunidad tendrás acceso a contenido exclusivo como detrás de cámaras que fuerte estás. No soy yo, es la física, Diego. E incluso algunos espacios que no llegan a publicarse en el canal. Así como lives mensuales en donde podrás preguntarnos y estaremos respondiendo todas sus dudas. Estaremos rifando también algunos artículos y noches en Airbnb y encima de todo esto acceso anticipado a capítulos completos. Todo esto y más por menos de lo que cuesta un kilo de tortillas. Además de gozar de todos estos beneficios también nos estarás ayudando a seguir creciendo juntos con este proyecto y seguir visitando y narrando espacios únicos. Gracias. Nos vemos en la comunidad. Gracias al efecto de claroscuros que obtenemos por los patios internos es que nos da esa sensación de que la casa es aún más profunda de lo que en realidad es. En este patio incluyeron muchísima vegetación para armonizar con el patio que veíamos anteriormente en donde nos va guiando el camino hacia una de las dos habitaciones estas huellas formadas por los mosaicos de 10x10 que veíamos anteriormente. En esta zona incluyeron también este árbol este es muy típico de la región y se le llama árbol de Ixcán Javín así o más maya. Y por acá tenemos otra de las recámaras que se encuentran en esta parte de la propiedad la parte un poco más privada. Vamos a verla. En esta segunda recámara nos encontramos de nuevo con los pisos de cemento blanco pulido los cuales resultan muy frescos sobre todo cuando estamos en la habitación andando descalzos. Un elemento que variaron en estas últimas dos habitaciones las cuales incluso se encuentran en la parte un poco más privada es decir al fondo de la propiedad fue el color que utilizaron de pintura tanto en las paredes como en techos. Y no solo eso sino que también aprovecharon para pintar el ventilador y el aire acondicionado con la intención de camuflajearlos y pasaron un poquito más desapercibidos. Y es que cuidaron cada detalle en cada espacio. En esta habitación algo que nos sorprendió es que de nuevo vemos muchos de los artículos que compraron en Amazon así que estén pendientes porque varios de ellos van a estar en la lista. Por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación el cual tiene un estilo muy similar al anterior pero con la unicidad de que tiene esta doble altura con una ventana al cielo el cual incluyeron un mosquitero para protegernos de los insectos pero que permite una entrada de luz natural y también una ventilación bastante interesante al cual le incluyeron este patio interno que quedó precioso es como si te ducharas en el exterior. Vemos también en la parte de abajo este cuenco tiene un bajante pluvial en la parte de arriba que genera otra cascada jugando de nuevo con el agua. Por acá incluyeron este lavabo que nos encantó de nuevo vemos los cortes circulares que armonizan perfecto con este espejo esta meseta nos contaron los arquitectos que al momento de mandarla a diseñar no se imaginaron que la fueran a hacer tan gruesa haciéndolo esto muy pesado y con ello algo complicado de maniobrar fue ahí en donde le pidieron al artesano hacer algo al respecto y este se encargó de hacerle unos huecos en la parte de abajo para aligerarla un poco la verdad es que quedó muy bonita y muy funcional vamos a conocer la otra recámara ya vieron es el mismo acabado que utilizaron en la fachada y del otro lado del palacio del gobernador quedó súper bonito por acá estas escaleras tienen un barandal bastante particular estas vigas antes formaban parte de otra construcción y según nos cuentan tienen más de 100 años las recuperaron y las volvieron a utilizar de esta manera tan original vamos a conocer la siguiente recámara y antes de entrar a esta habitación nos recibe esta terracita o este balcón que tenemos aquí afuera con el espacio suficiente para colgar una hamaca y relajarse en una calurosa tarde de Mérida esta habitación tiene unas dimensiones y configuración muy similar a la que vimos anteriormente la diferencia está principalmente en el mobiliario que utilizaron como esta cabecera de acá la cual nos pareció una solución muy ingeniosa utilizaron dos brazos los cuales empotraron a la pared les colgaron estos cojines que tenemos acá agarrados por esta cinta en tela tipo piel la verdad es que quedó padrísimo igualmente utilizaron un closet diferente aquí vemos este el cual es un closet muy sencillo para espacios igual pequeños pero ideal para cualquier estancia de Airbnb Amazon y por acá tenemos el baño que da servicio a esta habitación el cual vemos que tiene un estilo muy similar al anterior pero aquí en vez de bañarte al aire libre en un jardín lo hacemos pero en un balcón desde donde podemos ver más claramente el mosquitero que nos protege de cualquier insecto oigan y si están gozando de este contenido en donde verdaderamente hicieron maravillas con tan solo cuatro metros y medio de frente no se pueden perder el siguiente video estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del buro y nos vemos la siguiente ocasión